muchas gracias a todos los que sigue en este canal noticias actualizadas te invitamos a que te suscribas para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones amigos te invitamos a que nos apoyes con un like la procuradoría especializada de la persecución a la corrupción administrativa peca volvió a interrogar al ex director del instituto nacional de bienestar estudiantil cecilio rodríguez quien es investigado por supuestas irregularidades en licitaciones del almuerzo escolar en ejercicio de sus funciones por más de dos horas se extendió el interrogatorio realizado por los titulares de la peca jenny berenice reinoso y gurison camacho tranquilo y dispuesto a demostrar su inocencia dijo estar el funcionario ante los cuestionamientos en su contra que lo han llevado ante el ministerio público en tres ocasiones gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias